Hola chicas y chicos, yo soy Mavi y el día de hoy vamos a hablar de ajonjolí. Esta diminuta semilla le brinda sabor y textura a los alimentos y le regala invaluables beneficios al organismo. Recomendaciones para su uso y conservación. Existen diferentes variedades de semillas de ajonjolí que se diferencian por su color amarillo, blanco, negro y rojo. Se pueden encontrar con o sin cáscara, tostada o al natural. El ajonjolí tiene un cierto gusto a nuez. Para acentuar su sabor solo hay que tostarlo, ponga la cantidad que desee en un sartén a fuego bajo y sacuda el sartén suavemente sobre el calor. Evite quemarlo porque toma un gusto más bien como amargo. Esta semilla resulta ideal para agregarla a todo tipo de panes. También brinda gusto y textura a las ensaladas y guarniciones de vegetales, carnes rojas y blancas, pescados y mariscos. El ajonjolí se debe conservar en un recipiente hermético en un lugar seco, oscuro y fresco. Si tú sufres de sinusitis, como a mí me pasa, normalmente a mí me pasa lo que pasa es rinitis, pero si sufres de sinusitis, el aceite de ajonjolí se puede usar como gotas nasales para aliviar las molestias de la sinusitis. Para aplicarlas utilice un gotero y deje caer las gotas en cada fosa nasal, una o dos veces al día. Para la piel, este aceite también ayuda a aliviar la piel reseca y escamada, a calmar el dolor causado por las quemaduras del sol y a proteger la piel de los bebés de las irritaciones. Para la anemia, cuyos síntomas son mareo, fatiga, dolor de cabeza y dificultades para concentrarse, las causas son insuficiencia de clóbulos rojos debido a falta de hierro. Los beneficios de la anjonjolí, especialmente el negro, es rico en hierro y de gran ayuda para quienes padecen de esta enfermedad. Osteoroporosis. Los síntomas son dolor o sensibilidad en los huesos y fracturas por golpes. Las causas, adelgazamiento del tejido óseo y pérdida de la densidad de los huesos, que ocurre generalmente en las mujeres mayores de 50 años. Los beneficios. El calcio es esencial para la formación y el fortalecimiento de los huesos. Comer un cuarto de taza de anjonjolí provee el 74% de la dosis diaria de calcio recomendada por los expertos. Muy bueno para empezar a consumir desde ya. Colesterol alto. Los síntomas son como mareo, dolor de cabeza o trastornos de la memoria. Solo se presentan hasta el momento en que ocurre una obstrucción severa en las arterias. Las causas son cuando el colesterol obstruye las arterias que impiden el flujo normal de la sangre y pueden causar infartos serios y problemas vasculares. Los beneficios son el anjonjolí contiene ácidos omega 3, 6 y lectina que ayudan a reducir el colesterol en la sangre. Así que pues el mejor consejo es que empecemos a consumir un poco más de anjonjolí. Espero que les haya gustado la información, que le den un gran like, lo compartan en sus redes sociales y lo mejor aún que me sigan en las mías como Mapinotas en todas las redes en Instagram, Facebook, Twitter, TikTok, Tumblr y no me acuerdo qué más. Un gran abrazo desde la distancia. Bye, bye.